En el evangelio de Juan alguien lo tiene ya en el capítulo 1 gloria a Dios en el versículo 47 de la palabra de nuestro Dios la Biblia nos habla y nos ministra y nos dice lo siguiente versículo 47 del capítulo 1 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba le dijo a él aquí un verdadero un verdadero israelita en quien no hay engaño y le dijo Natanael de dónde me conoces y Jesús le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Y respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás Pueblo del Señor oígame bien en estos días que el que busca el Señor con un corazón genuino de arrepentimiento de ayuno de búsqueda de oración Lo busca para oír la voz del Señor el Señor hará que veas cosas mayores nadie nadie puede ignorar que estos son tiempos en que Dios está preparando la iglesia para lo que es el encuentro con el Señor Cristo viene pronto Alguien lo cree y la Biblia dice en el versículo 51 aquí voy y de ciertos digo que de ahora de aquí en adelante veréis el cielo abierto alguien diga cielos abiertos Allá atrás quiero oírlo alguien diga cielos abiertos pueblo del Señor te voy a mostrar algo que quiero que entiendas antes de salir de la casa de Dios Los cielos no siempre están abiertos alguien me oyó no siempre los cielos están abiertos hay gente que piensa que los cielos permanecen abiertos Pero sabes lo que sucedía en techo va se llegaba al día de cumplimiento 30 30 días de arrepentimiento 30 días de oración y cuando son 40 días y han pasado 30 días Quiere decir que faltan 10 días alguien dígale su hermano 10 días y cuando se llegaba faltando 10 días Dios nos ha estado hablando El que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que esté en su casa oiga lo que Dios habla a tu casa El que esté en las naciones oiga lo que Dios habla a tu nación y el que esté en la iglesia oiga lo que Dios te dice aquí en su presencia Cuando faltan 10 días Dios mío y han pasado 30 días algo sucede en el techo va se llega al primero de Tishri y se llega al tiempo de las trompetas Alguien diga tiempo de trompetas y se conoce como el terrua dilo terrua se conoce como el tiempo del yom terrua dilo de nuevo yom terrua y es fiesta de trompetas Y lo que quiere decir la fiesta de trompetas es está listo para esto alguien alguien está listo para esto es prepárate porque ahora se va a sonar la trompeta Porque sólo faltan 10 días dile a tu hermano la trompeta está a punto de sonar y Dios mío cuando la trompeta suena es una alarma al pueblo Que los días se han acortado que los días están cerca y que ya viene el día señalado por Dios para traer juicio ya viene el yom kippur Pero también es el día donde Dios va a mostrar su misericordia y la pregunta es quieres estar tú bajo la misericordia de Dios o quieres tú estar bajo el juicio que vendrá Hemos visto la pandemia hemos visto lo que ha sucedido en el mundo pero eso todavía no es nada a lo que viene para el mundo Pero la iglesia tiene una promesa dile a tu hermano hay una promesa para nosotros y yo quiero que entiendas algo iglesia en este día Tú que me estás viendo y oyendo quiero que entiendas algo la razón que sabemos lo profundo del regreso de Cristo Alguien diga Cristo viene y antes que Cristo venga los cielos se van a abrir como nunca para el pueblo de Dios Dile al que está tu lado prepárate para vivir bajo cielos abiertos porque lo que sucede a esto voy Te chuva es importante porque el pueblo se prepara y se prepara para estar bien con Dios Pero cuando se llega al agua cuando se llega al sonido de la trompeta cuando llegamos a Tisri Y faltan 10 días en el reloj profético de Dios esos son los 10 días del año Usted nunca ha oído esto quizás pero lo está oyendo de su pastora y es bíblico Estos 10 días son los 10 días donde los cielos se abren como nunca en la plenitud completa en todo un año ¿Alguien me oyó? ¿Alguien me oyó? Dijiérelo Dios abre cielos todo el tiempo Dios me envía lluvia cuando Él ve su buena voluntad y la hace Pero hay 10 días en el año donde los cielos se abren totalmente para el pueblo de Dios en la Israel sabe esto Ve lo que pasa es que la iglesia ignora los tiempos de Dios muchas veces porque vivimos con un calendario diferente Y vivimos en una parte de la tierra diferente nosotros no somos de la parte oriental mi hermano el globo terráqueo Pero quiero que sepas que todo comienza allí y hay algo poderoso está listo para esto Dile que está a tu lado está listo para esto la razón que Jesús trata con la iglesia diferente La razón que Dios trata el Señor Jesucristo trata la iglesia y es una relación matrimonial como ninguna otra Es especial quiero que sepas algo el matrimonio entre Cristo y la iglesia no es cualquier matrimonio Dilo conmigo no es cualquier matrimonio y la razón que nadie sabe el día ni la hora Solo el Padre alguien diga solo el Padre es porque este matrimonio con Cristo Que vamos a celebrar la boda del Cordero es diferente a cualquier matrimonio Ve Jesús no vino al mundo como un colombiano Jesús no vino al mundo como un mexicano Jesús no vino al mundo como un hondureño Jesús vino al mundo como un judío Él vino a lo suyo a Dios alguien está recibiendo esto Él vino a lo suyo cuando Jesús se hizo hombre Tomó carne tomó cuerpo mi hermano de la nación de Israel Porque Jesús vino al mundo como un judío Porque Dios le dio la promesa a la descendencia de Abraham Y Abraham le creyó a Dios alguien lo recibe Alguien lo entiende Y entonces el matrimonio con Jesús Dile a tu hermano el matrimonio con Jesús No olvide esto Quizá nunca lo ha oído Es diferente porque el matrimonio de la iglesia con Jesús Quien es la iglesia Todos los que han recibido los creyentes Tendremos un encuentro con Jesús Dios mío Dios mío hay algo aquí El matrimonio con Jesús es diferente a cualquier matrimonio Porque el matrimonio hondureño Y el matrimonio colombiano Y el matrimonio mexicano Aunque nuestros tiempos han cambiado Debido a tanta confusión que hay Hoy en día las cosas están como al revés en el mundo Pero un matrimonio normal El novio va por la novia para Y le pide a la novia para casarse con ella Alguien me está oyendo Pero el matrimonio judío es diferente El matrimonio judío El novio espera Que espera que él decida No el padre del novio decide Cuando el novio va por la novia Oh Dios alguien oyó eso El padre del novio es el único Que le puede decir al hijo Hijo ve por la novia El hijo no puede decirle al padre Voy por mi novia cuando él quiere En el matrimonio judío El padre decide Cuando se casan Oh Dios oh Diosa Con razón Jesús dijo Nadie sabe el día ni la hora Pero mi padre que está en los cielos Porque eso crea que él le va por la novia